Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo a dejármelo, quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te sorbeja el total. Es algo loco, nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo a dejármelo, quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el punto de quererte. ¿Sabes que te quiero así? Yo tengo el punto de quererte. Tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero. Yo te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, 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 tanto. Tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Cosa de fuerza mayor, que me amarra cuando quiero libertad. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. ¿Sabes que te quiero así? Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Tu amor me arrulla, me desvela, me calienta, me congela, me vive y me mata. Yo te quiero así, yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte. Yo te quiero así, yo tengo el punto de quererte.